Difundiendo la Palabra, Comunidad Católica El Santo del Día Cada 9 de septiembre se recuerda a Santa María Toriria de la Cabeza, conocida también como Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador. María nació en Torrelaguna, España, entre finales del siglo XI e inicios del XII. Fue esposa de San Isidro Labrador y tuvo con él un hijo. Primero se dedicó a la atención y servicio de su hogar, después, cuando su hijo llegó a la madurez y en pleno acuerdo con su esposo, se dedicó a la vida contemplativa. Santa María de la Cabeza fue una mujer que destacó por virtudes como la humildad, la paciencia, la devoción y la austeridad. De acuerdo a la tradición, su pequeño y único hijo, Illán, cayó a un pozo profundo. Entonces, María Toriria e Isidro corrieron a auxiliarlo, pero no encontraban la forma de rescatar al pequeño. Fue así que, con el alma en vilo, se pusieron a rezar de rodillas, con tanta fe que, las aguas del pozo empezaron a elevarse, hasta que el pequeño alcanzó la superficie, saliendo a flote, sentado en una canasta, sano y salvo. La misma tradición señala que, María e Isidro, vivieron su matrimonio con auténtico espíritu cristiano. Fueron muy unidos, y así, lo reconocían sus coetáneos. Ellos eran un solo corazón y una sola alma. La oración en pareja los había fortalecido, no solo para enfrentar las vicisitudes de la vida cotidiana, sino que Dios, suscitó en ellos el deseo de vivir una vida completamente consagrada a Él, en el silencio y la contemplación. Con ese anhelo, decidieron separarse después de que su hijo se convirtiera en adulto. Isidro se quedó en Madrid, y María partió hacia una ermita cerca del río Jarama, donde además de dedicarse a la oración contemplativa, hacía obras de caridad en los lugares cercanos. Vivía en el bosque como labradora, y se encargaba de la limpieza y arreglo de una capilla cercana. Se dice que unos hombres intentaron poner a San Isidro, en contra de su esposa con calumnia sobre su comportamiento. El santo rechazó aquellos comentarios injuriosos, pero por cierta debilidad, decidió buscarla para asegurarse de que todo fuese mentira. San Isidro, entonces, de camino hacia donde María vivía, la vio a la distancia. Vio que estaba por cruzar el río, y antes de dejar la orilla, extendía delicadamente su mantilla sobre el agua, para luego subirse sobre ésta y cruzar las aguas hasta el otro extremo, sin mojarse, como si la manta fuese una barquilla. Isidro quedó impactado ante el milagro, y eso le llenó de paz el corazón. Años después, Santa María de la Cabeza regresó a Madrid donde permaneció un tiempo. Después de la muerte de Isidro, la santa retornó a Torrelaguna, y se quedó allí hasta que Dios, la llamó a su encuentro alrededor del año 1175. Tras su muerte, su cráneo fue colocado en un relicario en la ermita de la Virgen del Pueblo. Precisamente, al ser su cráneo la reliquia con la que se le reconocía popularmente, la gente empezó a llamarla Santa María Toriria de la Cabeza. Suele ser representada portando en las manos una jarra y un cucharón, en alusión a las tareas domésticas y al servicio a los más pobres. Siempre mirando al cielo, igual a su esposo San Isidro Labrador, quien suele aparecer cerca de ella. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele a un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.